Ahora le vamos a echar un vistazo bien rapidito a algunos de los enfrentamientos más incómodos y extraños que jamás verás, incluyendo a un tipo que se puso bien duro, como que estaba muy contento de ver a su oponente. Los enfrentamientos ya son extraños, ya que están tan cerca de uno al otro, y se miran directamente a los ojos, para las fotos nomás, y también para intimidar un poquito, pero estos van mucho más de eso. Pero primero, por favor, dale un like a este video, ya que realmente me ayuda, hay que empezar. Después de hacer su tan esperado regreso, Tyson Fury estaba listo para enfrentarse a Zephyr Zephyr Zephyr, y nadie le daba una oportunidad a Zephyr de ganar, e incluso Fury pensó que la pelea era una broma, o la hizo parecer de esa manera durante muchos momentos en los enfrentamientos. Primero, lo cargó como un bebé. Luego, durante el enfrentamiento real en la pelea, Fury se compromete demasiado con un besito, y Zephyr no retrocedió, e incluso se acercó para besar al hombre mucho más alto. Fury, claro que se hizo para atrás, sonriendo, ya que en realidad no esperaba que Zephyr hiciera tanto con este juego del que Zephyr primero pierde. Continuó haciendo algunos movimientos Zephyr durante la pelea, hasta que realmente le echó ganas y obligó a la esquina de Zephyr a tirar la toalla. Harry Cejudo se llama a sí mismo el rey de la vergüenza ajena, o el rey del cringe, y ciertamente estuvo a la altura del nombre durante su enfrentamiento previo a su pelea contra Dominic Cruz. ¿Qué diablos fue eso? Se echó a reír, y por supuesto Dana no pudo contenerse tampoco. Esto da un chingo de vergüenza ajena, y es extremadamente incómodo. ¿Cómo haces para tener una cara a cara intimidante después de eso? Intentaron hacerlo, pero solo estaban tratando contener la risa todo el rato. Cejudo aplastó a Cruz durante la pelea real, haciendo lo que dijo que iba a hacer, excepto que lo hizo con una rodilla. Sergio Pérez es el campeón mundial de peso gallo de Bellator, pero en 2013 estaba haciendo su debut en la UFC, contra Will Campuzano. Campuzano dijo que iba a hacer que esta pelea fuera realmente dura para Pérez, y le iba por una friega, aunque esto no es lo que Pérez esperaba. Pérez pudo ganar fácilmente esa pelea, por decisión unánime, y publicó la foto burlándose de Campuzano. Peleadores como Mike Tyson y Brendan Ríos han dicho que pelearlo se excita, así que esto no es tan extraño en el mundo de los combates, pero supongo que no están peleando aquí, todavía ni empiezan, pero Campuzano parece que solo se está imaginando el dolor que va a sentir y que va a repartir. Es simplemente extraño porque es muy obvio, con el color de la ropa interior que eligió usar ese día. En la cartelera de la pelea entre Pennington y Nunes, tuvimos una pelea entre Mackenzie Dern y Amanda Cooper, y durante el evento de cara a cara tuvimos el incómodo mano colgada. Esto fue bastante malo, se podía ver que la cara de Dern comenzaba a amargarse un poquito, pero afortunadamente Cooper la vio al final, y se dieron la mano, pero eso no fue todo. Dern se llenó de confianza después del primer saludo de manos, y decidió ir por otro después, que fue un movimiento muy audaz. Casi tuviste un desastre total la primera vez, y decides intentarlo de nuevo? Bueno, esa vez Cooper no miró hacia atrás, y parecía que estaba esperando que hicieran algo, pero Dern tardó demasiado, y el momento se pasó. Sin embargo, Dern se vengó en la pelea por hacerla parecer tonta, sometiéndola en el primer round. Paige Van Zandt hizo su debut en la Bare Knuckle Fighting Championship en julio de 2021, y su primer oponente sería Britton Hart. Y en el enfrentamiento, Van Zandt sintió que Hart se acercó a ella muy rápido, y pensó que la iba a atacar, así que puso su mano en su garganta. Hart se ofendió mucho por esto, y la empujó mientras le gritaba que este era su ring, que esto no es la UFC, y que la va a destruir. La incomodidad surgió cuando sacó la vieja regla, de cuando estás en la escuela, en el recreo, de que estás haciendo trampa, que te aprendas las reglas, no puedes usar MMA aquí. Cosas tan tontas que dijo. Hart quería actuar bien bravita, pero ella simplemente no lo sabe hacer. Su forma de intimidar no sirve para nada, y Van Zandt solo estaba sonriendo todo el tiempo, básicamente burlándose de ella. Luego, al final, Van Zandt le tocó el hombro, y Hart pierde la cabeza, nuevamente fallando al tratar de parecerse bien bravita. Sin embargo, Hart ganó la pelea por decisión unánime. Nick Diaz se mudó a Pride en 2007, y se enfrentó a Takan Origami, y el enfrentamiento fue simplemente extraño. Diaz quería su cara a cara estándar de acercarse y tratar de intimidar a su oponente. Estaba tratando de encontrar una razón para enojarse para pelear mejor en la pelea, o tener algo por qué pelear, mientras que Gomi parecía aburrido de estar ahí. Retrocedió sin siquiera mirar a Diaz, y solo sonreía, mientras Diaz lo miraba de pies a cabeza. Eso fue brutal. Y al final del día, Diaz no necesitó enojarse cuando sometió a Gomi con un gogo plata. Este tipo es realmente explosivo, extremadamente atlético, hace movimientos locos en las peleas y también en los enfrentamientos, y su nombre es Michel Pereira. Trató de hacer que pareciera que se cayó a propósito, pero todos sabían que se equivocó. Él sabía que se equivocó. No sé si él, haciendo eso, no sé cómo lo llames, donde se deja caer para atrás, ayudó a la situación o la empeoró. Y yo creo que lo hizo más incómodo. Luego, Connelly se estaba riendo todo ese tiempo, y trató de contener la risa durante el enfrentamiento. En la pelea, Pereira fue destruido, siendo superado en una proporción de golpes por casi 3 a 1. No se suponía que esto fuera incómodo, pero Trina White lo hizo así, después de no saber cómo reaccionar ante Shane Young haciendo un baile jaca, durante el enfrentamiento con Ludovic Klein. No creo que Trina supiera lo que era el baile jaca. Creo que pensó que era solo su manera de intimidar a su oponente, como tantos lo hacen a gritos. Luego, por supuesto, le dejaron colgando la mano, tratando de saludarlo, y eso también es muy incómodo, especialmente cuando Trina estaba tratando de forzarlo un poquito. Al final, Young fue noqueado en la pelea real. Volvemos a Bear Knuckle Fighting Championship, cuando Nico Hernández decidió burlarse de su oponente, Chancey Wilson, llamándolo Chapito, y Wilson tiene la reacción más espuluzante de la historia. Solo le estaba sonriendo de la manera más espuluzante posible, hasta que lo empujó. Hernández luego volvió todo bravo, pero Wilson siguió sonriendo. Hernández quería una reacción más grande para que realmente pudieran empujarse, pero no la consiguió, así que simplemente empujó a Wilson. ¿Quién lo adivinaste? Seguía teniendo esa sonrisa de payaso asesino. Su sonrisa finalmente desapareció durante la pelea, después de recibir una paliza, y la pelea tuvo que ser detenida por el médico. Anderson Spider Silva fue un genio en MMA, y tuvo una carrera increíble como campeón, pero cometió el error de tener el beso de la muerte en su enfrentamiento contra Chris Weidman. Weidman es el que comenzó a meterse ahí muy cerca, y ¿sabes qué? Silva no se va a rajar, por lo que se acercaron más y más, hasta que se estaban besando mutuamente. Weidman fue el primero en estremecerse en este juego gay del que se raje primero pierde, pero la pelea vino con todo, y Silva hizo uno de muchos movimientos arrogantes y fue noqueado. Estos peleadores tuvieron que hacer algo realmente especial durante la pelea, para que todos se vengan a esos terribles y a incómodos momentos en los enfrentamientos. Gracias por ver este video, hasta la próxima.